Barra Sabosa Beatriz Cecilia, Barragán Bellido Manuel Tomás, Barreto Ortiz Jorge Pablo, Barreto Alfaro Carlos, Barreto. Ya somos 15 millones, ¿estamos todos? Casi, solo faltas tú. Ven a Movistar con tu mismo número y únete a la comunidad más grande de usuarios de telefonía móvil del país. Movistar, conectados, podemos más. Regístrate en www.portabilidad.com.pe